Acá tenemos que destruir al muñeco este de Sonic Al Sonic Doll Por favor, matame Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la parte 17 Del juego Sonic Adventure DX Director Scott para PC Bueno, continuamos La vez pasada termine la historia de Vic La había hecho en dos partes Ahora nos quedaría La última historia, bueno Las que tenemos disponibles ahora Nos quedaría la historia de Gamma De 102 Gamma Así que no perdamos más tiempo Vamos a hacer la historia de este robot De Eggman Así que veamos ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? ¿De qué con... va? Ahí empieza Excelente Todos los sistemas, full power Empierta frente a Eggman Y se encendió ¡Mirá a mí! ¡Soy tu creador brillante! ¡Dr. Robotnik! ¡Soy la segunda de mis máquinas modelos de E100! E-102 Codename Gamma Gamma Ahí está Gamma ¡Eso es cierto! Ahora te obedecerás a mi propia ¡Soy la segunda de mis máquinas modelos de E100! ¡Soy la segunda de mis máquinas modelos de E100! Ok ¡Ey! ¡Mira! ¡Empezamos ya! ¡Rápido en el mapa! Bueno, en la base de Eggman mejor dicho Ahora tengo que ir con Eggman A ver La rama de disparos está a través de esta puerta. Tu gran hermano, E-101 Beta, está ahí practicando. ¡Encontre Gamma! No eres tan avanzado como Beta es, pero lo harás bien. Bueno, los niveles de Gamma consisten en que tenemos que llegar al final, completar misiones antes de que se acabe el tiempo, disparando a los enemigos para poder ganar más tiempo. ¿Es difícil? No lo creo. Mirá, acá tenemos que destruir al muñeco este de Sonic, al Sonic Doll. Vamos, ahí está. Hicimos rápido. Mirá, bastante bien. En poco tiempo ya, en unos segundos ya, le gano. Ya completo el nivel. Bueno, ahora tenemos que ir... No, por aquí no. Tengo que bajar. Ahora para avanzar. Eggman está por aquí. Ahí está. ¡Buen trabajo, Gamma! No pensé que tuvieras lo que necesitas. Ahora que voy le pide el orden. Ok, entonces, Gamma. Aquí es tu test. Si quieres estar en orden, tienes que hacerlo. Así que pregúe atención a lo que digo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí va a decir Beta. Me gustaría encontrar a tu hermano más viejo E-101. Solo llamé a Beta. Estoy pido a los dos de vosotros contra los demás. Y el ganador sirve en mi barco. Pongo mis ventas en Beta. Pero te doy al menos una gran oportunidad. Ok, hay que enfrentar a Beta. E-101 Beta. Es el primer jefe. Sí, tenemos que dispararle. Es un combate uno contra uno. Es bastante fácil. Le damos tres disparos y ya está. Le ganamos. Fácil. Fue. Misión cumplida. Bien. Rápido. Pero lo hice. Fácil fue. Además. Oh, oh, oh. Me sorprendió, Gamma. Tengo una sensación divertida. Que hay más para ti que ver el ojo. Por eso le doy a Gamma la permisión de servir a la carrera. ¿Qué? Entonces quieres venir con nosotros, ¿eh? Ok, ok. Podríamos siempre usar un conjunto de partidos, supongo. Tienes permiso especial. Ok. Se van a preparar para... Pegar... ...el Carrier. Ahí va. O sea que Gamma trabaja para Eggman, haciendo su robot. Haciendo el robot de Eggman. Eh... El jefe de Eggcarrier. ...el jefe de Eggcarrier. También, ahora. Ahí despegó el Eggcarrier de la selva, de la base. Veamos qué pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiere registrar. ¿Porque va a registrar el lugar o que? Finalizar. Es encontrar lugar. A ver. Es obvio. Bueno, vamos a... Vamos a seguir, a ver. Vamos a ver, a Tikal. A ver que dice. Chau. Están cantando. Ah. No. No, no te vas más cerca. Ahí está. Aquí está el guión. ¡Puedo ver que no es uno de ellos! ¿Viste ver el presente guardando estos niños? Es un creature muy amable y柔ro. Estos pequeños son muy vulnerables. Estos pequeños son muy vulnerables. Sin su protección. Esta protección permite a ellos continuar viendo en paz. Incluso yo estaba sorprendido la primera vez que lo vi. Ahora mi padre está tratando de tomar su casa sagrada. Parece que su corazón está cerrado para nosotros. Mi verdadera esperanza es que algún día nos entendemos. Y ahí vuelve. Este rojo es el que queríamos. No, aquí es el real. Mi rojo es el correcto. Y volvió. El Echcarrier. Con los otros robots. Un Alpha Delta y Epsilion. Creo que se llamaba el otro. Epsilion. Pero Gamma la encontró. Pero Gamma la encontró. ¡Ah! 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 él se metió espera ese es Beta lo está desconstruyendo ¿qué? Eggman ¿qué le está haciendo? Beta esa no era la puerta la otra es la de la derecha ok entrar por Shatter está a ver permitida la entrada tengo que entrar por aquí ahora Hedgehog Hammond sin martillo no hay juego bueno igual tenemos que pasar por esta puerta y llegamos a la habitación donde está Amy con el pajarito ya vamos a ver la misma escena que vimos en la historia de Amy pero con algunos diálogos un poco distintos ahí está go away give me the bird no way Resistance is futile. Give me the bird I said no Why not? None of your business why not I wanna know why you want it Data unavailable You don't even know? I bet you'd be mean to him, you bully Why not help us out and stay? Don't you know how bad I feel? Does not compute Why try to save that which is useless to you Does not compute I feel sorry for you Eggman failed to give you feelings Wait a minute, birdie Me va a convencer Get going Huh? ¿Han? ¿Dónde estoy? ¿Por qué nos estás dejando? Es peligroso aquí. ¿Puedo llegar a la base de la ruina de los místicos? ¿Puedes llegar a la base de los místicos? ¿Entonces no eres como esos robotes? ¿Verdad? 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 ¿Puedo llegar a ser amigos? ¡Eso es que nos cuidemos, ¿bien? ¿Puedes cuidarnos? ¿Puedes cuidarnos? ¿Puedes cuidarnos de la vida? ¿Puedes cuidarnos? ¿Puedes cuidarnos? ¿Tengo que escapar? ¿Tengo que escapar? ¿Puedo escapar? Bueno, no importa. Tenía que hacerlo para avanzar. A ver, ahora tengo que volver. Y... Teste, uno, dos, tres. Camila, se prepara para instrucciones de batalla. Pueda al Jettmuster de la Rueda de la Rueda de la Rueda de la Rueda de la Rueda. ¡La Rueda de la Rueda de la Rueda de la Rueda de la Rueda! Aquí está el Jettmuster. Presa y mantenga el botón de la Rueda 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 de la Rueda. Repórtate al Rueda de la Rueda de la Rueda de la Rueda de la Rueda. ¡Claro! Bueno, ahora tengo que ir hacia adiós Bueno, el riel está fuera de servicio Tengo que subir por aquí, por la plataforma Esto por el ascensor Y ahora Aparecen los Niki Tais ¿Cómo puedo servirte, Dr. Robotnik? Erradicá todas esas menaces, díganlas todo lo que tienes Sí, sí, señor Voy a cumplir ¡Estoy contigo a ti, Gamma! Tengo que darle tres veces Vamos Ahí está Tres veces le dije que tengo que dar Pero bueno, no lo derrotamos Obviamente a Sonic Intenta disparar, pero... Amy? ¿Qué más? Ahí la detiene Lo detiene Amy Hey, Mr. Robot I know you're not an evil sword Wait, remember me? Esto es distinto Cambió Diálogo Ahí está Amy No entiende nada Sonic ¿Verdad? Sonic, mira Los A-carrieres perdonan la altura ¡Nos tenemos que dividir! ¡Vamos a Amy y vamos! ¿Qué harás? ¡Nos voy a despejar a ese Eggman! ¡Ele debe ser despejado a todos los costos! Ok Creo que va a Sonic a detener a Eggman Gracias por salvarme como usual Sonic ¿Y cómo estás, mi amigo metal? Es peligroso aquí ¿Por qué no leave Eggman y ven con nosotros? ¿Por qué me ayudaste? Me dijo que seríamos amigos la próxima vez nos reunimos? ¡Verdie quiere lo mejor para ti! ¡Tienes que despejar a ese malo Eggman! ¡Amy, ven! Se me está convenciendo Bueno Me está devolviendo el favor Ahí se va Dale se lleva a Amy Volando ¡Muy robot ¡Muy robot! ¡Muy robot! La mamá también se va volando Escapa de Eggcarrier Se va Mystic Rings Y ahora ¿Y ahora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que encontrar a sus robots, hermanos, pero bueno gente, eso lo vamos a dejar para el próximo video, así que nada, lo dejamos por hoy, espero que les haya gustado esta parte, nos vemos en la próxima donde vamos a proseguir con la historia de Gamma y salvar a los robots, al resto de los robots, a Alpha, a Delta y a Epsilon, creo que se llamaba el otro. Sí, esos tres tenemos que salvar, pero bueno, ¿qué pasará? Averigüenlo en la siguiente parte, así que nos vemos gente, pásenla bien, cuídense mucho, disfruten de los videojuegos, disfruten del anime, no se peleen en redes sociales con gente random y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau! ¡Cuídense! De Discord, te dejaré el link en la descripción para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido y colaborar, puedes donarme a través de mi Paypal.me, que también lo tendrás en la descripción. Y por último, si quieres estar en contacto, te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné están en la descripción del video. Así que nada, nos vemos en el próximo video, ¿no? Gente, hasta la próxima. ¡Chau!